Hola amigos, vamos a abrir la caja donde me ha llegado un compresor portátil de aire de la marca FOWABU. Vemos que en la caja no queda nada más, procedemos a retirarlo y vemos el compresor, vamos a darle la vuelta, como vemos sirve para inflar neumáticos de bicicletas, motos, coches y balones. Vamos a ver aquí las características técnicas, y si quieren verlo con más detenimiento pueden pausar el vídeo, ya que no voy a repetir lo que está escrito. Vamos a proceder a quitar el embalaje. Y aquí vemos el compresor portátil. Vamos a ver rápidamente el manual. Vienen varios idiomas, incluido el castellano, como pueden ver. Lo voy a poner un momento, pausan el vídeo si lo quieren leer con mayor detenimiento. Antes de comprarlo, por si quieren saber algo más, con un detalle mayor. Y aquí ya es otro idioma. Vamos a retirarlo y ponerlo a un costado. Nos viene con un cable tipo C, USB-A tipo C. Aquí nos trae un cable para cargarlo mediante el mechero del coche o carro. Como pueden ver, es de gran longitud. Aquí nos trae otros accesorios más para cargar de aire a los neumáticos del coche. Aquí hay otros adaptadores más. Como lo pueden ver, lo ponemos a un costado. Y aquí vemos el compresor. Vamos a proceder a retirar la caja. Como vemos, no hay nada más. Y vamos a ponerlo aquí mismo. Y aquí vemos el compresor. Vemos la marca. El menú y las teclas. Aquí también vemos orificios de ventilación. Y aquí vemos las características técnicas. Pueden pausar el video si quieren verlo con mayor detalle. Y vemos que nos trae dos patas siliconadas. Ya que se ve suave. Al tacto. Esto es para que no se resbale. Y al momento de funcionar y vibrar no termine rayándose la carcasa. Perfecto. Vemos aquí el LED. Es un LED grande. Y la salida de aire. ¿Qué más vemos? Y aquí vemos la salida de USB. Y este será para cargar, supongo. Tipo C. Y esta es la entrada de alimentación de 12 voltios para alimentarlo mediante el mechero. o la salida de 12 voltios del carro o coche. Como pueden ver entra perfecto la tapa de goma para evitar la entrada de suciedad o agua. Dicho esto, vamos a proceder a probarlo. Voy a poner todo lo que ha venido y vamos a probar este compresor portátil. Voy a abrir esto más que todo para que vean qué es lo que trae. Un adaptador. Otro adaptador. Otro. Y también otra hay un fusible. Bueno, no veo de cuánto es. Y hecho esto, vamos a proceder a probar este compresor. Vamos a ver las diferentes configuraciones de este compresor portátil. Y aquí vemos las teclas. El OK, Más, Menos, M y un símbolo de luz. Este símbolo de luz es para encender el LED que vemos aquí en la parte delantera. Es un LED grande. Pulsamos una vez y vemos la luz. Si presionamos una vez más esa tecla se va al modo intermitente. Una vez más y al modo SOS. Y una vez más se apaga. Ahora vamos a encenderlo. Para encenderlo presionamos la tecla M, un pulso. Y vemos que se ha encendido. Para apagarlo mantenemos presionado la tecla OK hasta que se apague sin soltarlo. Y vemos que se ha apagado. Vamos a encenderlo otra vez. Y aquí vamos a navegar por las diferentes configuraciones que tiene preestablecido este compresor. Ahora mismo se encuentra en la configuración de motocicleta o moto. Si queremos navegar en las diferentes configuraciones mantenemos o mejor dicho pulsamos dos veces muy rápidamente la tecla M. y ahora estamos en el modo de bicicleta. Otra vez presionamos dos veces muy rápidamente la tecla M y en el modo de balón o pelota. Otra vez y en el modo de coche o carro. Como se habrán dado cuenta cada vez que pasa de una configuración a otra nos muestra la presión máxima que tiene configurado por defecto. Vamos a verlo. Ponemos de ejemplo el de la motocicleta 36 60 de bicicleta. Si estando en la configuración o en la presión máxima recomendada presionamos una vez la tecla M navegamos por las diferentes configuraciones sin pulsarlo dos veces la tecla M. Vamos a verlo con un ejemplo. Y ahora navegamos como pueden ver por las diferentes configuraciones. Cuando se desaparece la presión máxima de recomendación si lo presionamos una vez más ya no navegamos sino que nos muestra la presión máxima en esa configuración en este caso el del coche. Para no cansarles y que quede claro esto vamos a ver el de la motocicleta y con esto damos por terminado este pequeño tutorial de las teclas. cero y aquí vemos 36 en motocicleta. Y ahora nos queda probarlo en un neumático. Pero antes de ello vamos a ver cuánto consume la carga ya que como pueden ver la batería está al mínimo. Para esto aquí tengo un cargador rápido que nos proporciona hasta 9 voltios. Pero bueno yo creo que nos va a cargar a 5 voltios. Para ver la intensidad de corriente tengo este mini tester USB. Vamos a conectarlo y vamos a ver lo que nos consume o lo que consume al momento de cargar la batería. para esto vamos a utilizar el cable que nos trae vamos a apagarlo mantenemos cuando se ha apagado después de un tiempo automáticamente y ahora vamos a conectarlo y aquí vemos cuánto nos consume este compresor cerca a 5 voltios y como pueden ver 0,9 o 0,80 y tantos amperios. Y vemos la simbología de la batería que se está cargando. Hecho esto vamos a proceder a realizar la carga de un neumático. Vamos a ver cómo poner los diferentes adaptadores a la punta de la manguera para esto este seguro tiene que estar arriba ya que si está así no va a entrar lo ponemos mirando hacia arriba metemos el adaptador y hecho esto presionamos este seguro y ya tenemos el adaptador ahora no se va a salir para cambiarlo levantamos el seguro y ya podemos cambiar por ejemplo este mismo lo ponemos presionamos y ya tenemos ya no se sale para sacarlo levantamos y ahora sí podemos retirarlo e igual para esto vamos a ponerlo a un costado y ahora vamos a colocar la manguera para esto simplemente es dar la vuelta no tiene mucho misterio y ya lo tenemos antes de cargar el neumático vamos a ver cómo cambiar la magnitud de presión para esto vamos a encenderlo presionamos la tecla M y una vez encendido mantenemos presionado sin soltar la tecla M y cuando empiece a parpadear pulsamos rápidamente y vemos las diferentes presiones que tiene por ejemplo yo lo voy a dejar en bar y estando aquí yo quiero por ejemplo configurarlo a 2 bar ahora mismo lo tenemos a 2.5 bar para disminuir presionamos la tecla M y disminuimos hasta dejarlo en 2 bar ahora voy a conectar al neumático y el compresor va a funcionar hasta que llegue a la presión configurada en este caso de 2 bar como lo pueden ver para una carga más rápida mejor utilizar un cargador de 5 voltios y 2 amperios como pueden ver la intensidad de corriente es más alta ya que con este cargador que cargamos al principio es un cargador rápido de hasta 9 voltios Quick Charge 3.0 la tensión eléctrica que veíamos era de 4.9 algo así y la intensidad de corriente era 0.80 y tantos como pueden ver con un cargador de 5 voltios la carga es más rápida vamos a proceder a encender el compresor portátil lo malo que la pantalla no se ve muy bien no quería quitar el protector pero tengo que hacerlo bueno tampoco se ve la verdad ni quitándolo bueno lo quito mejor y pueden ver que a la luz del día se ve muy tenue prácticamente no se aprecia muy bien hecho esto vamos a ver a cuánto está configurado vemos que está a 2 bar que es la configuración que teníamos hecho anteriormente y la configuración se guarda se guarda hasta que ustedes cambien el modo en este caso está en modo de motocicleta o moto pero si cambiasen a coche el bar se va y se pone a la presión por defecto que sería en PCI como pueden ver esta 2 no sé si se aprecia muy bien y hecho esto vamos a colocar el pitorro vamos a cronometrar y vamos a ver a qué presión ahora mismo está a 1.05 lo encendemos vamos a hacer Quiero ponerlo en el suelo, pero no me deja, ya que esto se termina aflojando. Y si se afloja, no va a subir la presión, no va a demorar más. 2 bar, 1 minuto 33. De 1.05 a 2 bar, 1.33. Bueno amigos, no puedo hacer más pruebas, simplemente esto espero que haya sido útil. Vamos a proceder a retirar el pitorro. Como no tengo un taller para comprobar la veracidad de lo que pone esta tabla, vamos a fiarnos del vendedor. A modo de ejemplo, solo vamos a explicar el primero, neumático de automóvil. Él nos comenta si el neumático está desinflado y para llegar hasta una presión de 2.5 bar nos tomaría 12 minutos. Cada vez que inflemos de 0.1 a 2.5 y esto por un máximo de 3 veces. Mejor dicho que podríamos inflar de 0.1 a 2.5 bar 3 neumáticos. Y cada vez que inflemos cada neumático nos toma 12 minutos. Aquí vemos más valores. Como lo pueden ver, si simplemente es inflar un poco y si no está desinflado del todo, como pueden ver, de 1.6 bar a 2.5 bar, nos toma 4 minutos cada vez que inflemos y podemos inflar hasta 7 veces. Y así sucesivamente. En la parte posterior nos trae otra tabla más. Y nos trae una tabla de recomendación, por si no tenemos idea de más o menos los neumáticos, por ejemplo, de la motocicleta, el mínimo y el máximo. Por ejemplo, el mío, sé que la parte trasera del neumático es de 2 bar y el delantero es 1.7. Esto según el fabricante. Pero este es un valor aproximado. Aquí te pone 1.8 a 2.5. Esta es solo una referencia, no hay que tomarlo al pie de la letra. Vamos a ver la intensidad máxima de corriente que nos proporciona por esta salida USB, ya que también sirve como powerband. Bueno, para esto, aquí tengo una carga electrónica y vamos a conectar a la salida del USB. No es necesario que esté encendido el compresor, pero si queremos también lo podemos encender. Igual, nos proporciona 5 voltios. Está encendido, pero como ya les dije, la pantalla se ve muy tenue. Bueno, vamos a ver esto. Como podemos ver, la tensión eléctrica máxima que nos proporciona es de 5 voltios. Ahora mismo tengo estos dos potenciómetros en cero y vamos a ir subiendo poco a poco para ver la intensidad de corriente que nos proporciona máximo. Vemos ahí 0.55 amperio y vamos a ir subiendo. A partir de 0.75, como pueden ver, la tensión eléctrica baja. En conclusión, hasta 0.5 amperios nos proporciona 5 voltios y a partir de 0.5 hacia arriba, la tensión eléctrica va bajando. Vamos a llegar a 1 amperio. Como pueden ver, la tensión eléctrica se ha ido a 4.8 voltios. Yo creo que ahí lo estamos forzando. En conclusión, para mí, la intensidad de corriente máxima, de una forma segura que nos puede proporcionar, es de 0.5 amperios. Bueno, como lo pueden ver, no está mal, ya que tampoco es una powerbank en condiciones, pero a modo de emergencia nos puede servir. Bueno amigos, llegamos al final del vídeo. Vamos a ver los puntos positivos y negativos para que terminen de decidir si este compresor les puede ser útil. Vamos a empezar por los puntos negativos. Uno de ellos es que la manguera es muy rígida, tan rígida como pueden ver, que simplemente moviendo la manguera, yo puedo mover todo el compresor. Esto hace que al momento de conectar a la tomada de aire del neumático, por ejemplo, si queda en esta misma posición, si yo lo quiero dejar así, para que el display LCD esté en la dirección de mi cara, para poder ver el valor de la presión, esto se va a girar. O sea, o bien lo sujeto con la mano, o bien va a estar por aquí. No siempre, porque esto depende de cómo lo coloquen esto. Pero ya les digo que, por lo menos a mí, me ha sido imposible que esto quede mirándome a la cara. Ha terminado de costado. En conclusión, lo he tenido así en la mano durante todo el proceso de carga. Otro punto negativo es que esto se afloja. Con que no lo aprieten bien, esto se termina aflojando. Se terminó porque lo coloqué y esto se había aflojado. Más que todo, perdón, más que todo yo lo puse o lo forcé para que esto me quede mirando a la cara. Y lo que había hecho en sí es aflojar la manguera y tardaba en cargar de aire al neumático. Ese es el otro punto. El problema de todo esto es la manguera, que es muy rígido. Luego, el tercer punto, el display o la pantalla, se ve muy tenue a la luz del sol. Bueno, a poco sol que haya, ya en pleno día se ve tenue. Y cuando haya sol o un día de mucho sol, prácticamente lo vais a tener que usar así, poner la mano. Para que vean el valor de la presión en ese momento. Ese es un punto negativo. Visto los puntos negativos, vamos a ver también el positivo. Uno de ellos es esta entrada de toma de 12 voltios. Si por lo que sea, el compresor se quedase sin batería, pueden conectar aquí el conector de 12 voltios desde el mechero o el encendor de cigarrillos del coche. Aquí, y el compresor va a funcionar con la toma de 12 voltios, aunque no tengamos nada de batería. Otro punto positivo también es la capacidad de la batería. Tiene tres baterías y en total esto hace 2000 miliamperios hora. O sea, les da para varios neumáticos, como hemos podido ver hace un momento. Bueno, lo otro es el E también que nos puede servir en caso de emergencia, en la noche, si lo tenemos en el coche, auto o carro, como quieran llamarlo, o vehículo. Y yo creo que eso es todo. Vuelvo a repetir que el problema de todo es la manguera. Si fuese más flexible, pues no haría todo esto de voltearse. Esto con el tiempo, claro, al momento de funcionar el compresor, obviamente vibra. Si no está así y está así, va a terminar rayándose. En pocas palabras, casi siempre lo van a tener que sujetar con la mano. Más que todo para cuidar el compresor y no terminar rayándose. Bueno, amigos, no quiero alargar más el vídeo. Espero que con esto tengan una idea de este compresor y les pueda ayudar para que puedan comprar. Sin más que decir, no olvides de compartirlo en tus redes sociales. No olvides suscribirte, darle me gusta. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.